Estamos compartiendo una serie acerca del libro de Primera Pedro y creo que definitivamente cada vez que lo voy estudiando estos días y estas semanas, bueno entiendo que es un libro súper pertinente para lo que estamos viviendo en esta temporada en medio del mundo, en medio de nuestro país. Yo creo que estas circunstancias no son las mismas, los tiempos no son los mismos pero las circunstancias son las mismas, la Palabra de Dios sigue siendo vigente aunque tiene mucho tiempo de haber sido escrita pero inspirada por un Dios todopoderoso. Así que la anterior semana vimos el pasaje de Primera Pedro capítulo 1 versículos 13 y 14 simplemente para hacer recuerdo y este pasaje dice por eso, por esta razón dice el apóstol Pedro dispónganse, dice que dispongas tu vida, que la prepares, que seas diligente para actuar con inteligencia. Miren debería, la gente del reino, aquellos que conocemos a Jesucristo deberíamos ser los más inteligentes, los más inteligentes. Recuerde que Daniel de hecho después de un tiempo de prueba y el comienzo de su servicio en el reino de Babilonia, dice que fue encontrado 10 veces más inteligente, más capaz que los otros y saben deberíamos ser gente inteligente y no porque tenemos logros y no estoy en contra de eso, mire si podemos estudiar una profesión, una maestría, un doctorado, todo eso es espectacular pero hay una inteligencia que supera la inteligencia del ser humano y proviene de ser sabios delante de Dios, proviene de un temor reverente delante del Padre y Pedro dice dispónganse para actuar con inteligencia, recuerde esto, tengan dominio propio, sabe el hecho de vivir con inteligencia, el hecho de poder conocer la palabra de Dios nos da dominio propio, no, por eso es que más adelante dice no vivan como antes lo hacían, no, con esos deseos como vivían aún antes en la ignorancia, dice, no, luego dice pon su esperanza completamente en la gracia que le será dada cuando se revele Jesucristo, esperanza, Jesucristo, recuerda la anterior semana, hoy voy a hablar un poco más acerca de la esperanza, no, esta esperanza que es algo real, miren es una expectativa, es algo real y es algo cierto, les decía miren de repente una pareja de novios, el novio está listo para ir con el anillo proponerle, proponerle a su novia y él está con la expectativa de que ella le diga que sí, probablemente le va a decir que sí, pero hay una probabilidad que le diga no, es algo incierto o mañana si tengo un examen y estudio todo el día, toda la noche, probablemente tenga una buena calificación pero probablemente es que me aplace también, no, pero estas son probabilidades, la esperanza que ponemos en Jesucristo y en su palabra son ciertas, son ciertas, no, él no falla y dice como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, dice, cuando vivían en la ignorancia, no, mire comenzamos hablando de inteligencia, ahora hablamos de ignorancia, hablamos de dominio propio y luego nos dice que no nos amoldemos a los malos deseos que tenían antes, dice, está hablando de que realmente tengamos una vida obediente, obediente, que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, que podamos aún en medio de lo que hoy está viviendo el mundo, podamos ser gente del reino, gente que vive conforme a la voluntad de Dios, amén. Y miren, esta mañana voy a leer, avanzar un poco más en el capítulo 1, versículos 18 al 21, 18 al 21, síganme por favor en la lectura, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados, dice esta versión, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, de qué fuimos rescatados, dice, de una vida absurda, otras versiones, dice, de una vida vacía, inútiles, sin sentido o poco provechosas, dice, fuimos rescatados, dice, de algo que hemos heredado, que hemos recibido, dice, de nuestros antepasados, puede referirse a nuestra familia cercana, como también a nuestra cultura, miren la gran mayoría acá bolivianos, ya hay una cultura, hay una forma, hay una manera de ser que tenemos los latinos, que tenemos los bolivianos, a diferencia de repente, no sé, de los argentinos, los chilenos o los europeos que tienen otra manera de, sus antepasados han dictaminado y los nuestros han dictaminado una manera de, eso ha afectado nuestras familias, nuestro núcleo más cercano y muchas veces aún sigue afectando hoy nuestro presente, por eso es que el apóstol Pedro dice, han sido rescatados, dice, rescatados, ¿no? y luego en el versículo 19 dice, perdón, 18, dice el precio de su rescate, no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, ya de repente si en ese entonces, como ahora a veces ofrecen rescates y de repente hasta te toman como preso, te toman cautivo y de repente tú tienes que dar cierta cantidad de dinero o tienes que hacer algo, en ese entonces de repente estaba el oro, la plata, ya cosas muy preciadas, cosas de mucho precio, de alto valor en ese entonces, dice que nuestro rescate hoy no ha tenido que ver con algo material, no ha tenido que ver, no sé, con miles de dólares, no ha tenido que ver con que hagas algo o te desprendas de algo, tiene que ver dice, con la preciosa sangre de Cristo, dice, como un cordero sin mancha y sin defecto, versículo 20, Cristo a quien Dios escogió, dice, antes de la creación del mundo, se ha manifestado, dice, en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, por medio de él, escucha esto, ustedes creen en Dios, creen en Dios, que los resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios, este último versículo dice que nuestra fe y esperanza están puestas en Dios y la pregunta es, en qué o en quién está hoy nuestra fe, en quién o qué está nuestra fe, creo que todo lo que ha estado aconteciendo en este último tiempo, esta pandemia ha venido a sacudir, saben nuestra fe, ha venido a depurar nuestra fe y nuestra confianza, ¿dónde la teníamos? Tal vez algunos la teníamos en nuestra salud, ¿no? Porque gente incluso perfectamente saludable en toda su vida, pues se ha enfermado y lastimosamente algunos han fallecido, jóvenes, mayores, incluso niños, gente con dinero, sin dinero, gente con casa, sin casa, con seguro médico, sin seguro médico, con trabajo, sin trabajo, miren, esta situación ha golpeado a cada ser humano, a cada familia y nación en la tierra y ha hecho que podamos ver nuestra fragilidad, que podamos vernos tal cual somos, con temores, con angustias, ¿no? Pero este pasaje dice que, versículo 21, que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios y yo quiero decirte algo que si no conoces, si no pones tu fe y tu confianza en Dios y pones tu confianza, no sé, en tu trabajo, en tu juventud, eso se va a convertir tu Dios, eso se va a transformar tu Dios y eso, esa persona o ese algo, tu trabajo, tu salud, tus posesiones, tus capacidades se convertirán en tu Dios. Y el Salmo 8, uno de los Salmos dice que a la final nos transformamos a la imagen y la semejanza del Dios a quien nosotros creamos, sí. Y por eso es que algunos tenemos cara de billetera, cara de celular de repente, algunos tenemos cara de Netflix, ¿no? Porque se ha convertido en nuestro Dios, se ha convertido en nuestra esperanza, en nuestra fe. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde descansa, no? Esta fe y esperanza en algún líder político, ¿no? Porque algunos así como que creemos que este líder, esta persona, esta causa, esta filosofía, ¿no? Y tantas cosas que hoy se han ido levantando cada vez más. Y hay causas muy buenas, extraordinarias y están bien, no estoy en contra de ellas, aquellas que buscan preservar el medio ambiente, los animalitos, la violencia y tantas cosas que hoy se levantan. Pero nuestra fe de que el hombre sea mejor o que la mujer sea mejor o que este mundo sea mejor está en algo que nosotros mismos hemos inventado o está en Jesucristo. ¿Dónde está nuestra fe? A veces le hemos puesto nuestra fe, no sé, en algún ser humano, es que yo conozco un amigo, tengo un primo, es que mi papá, no, es que yo conozco esta persona y me van a dar, me va a llegar. Y a veces ponemos nuestra confianza en el ser humano o en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestras habilidades. Es que qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengo un estudio, me he quemado las pestañas estudiando y gracias a eso comemos aquí en la casa. A veces decimos eso, si no lo decimos, lo modelamos en nuestra vida. Lo que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que muchas veces se nos ha entregado una vida hueca, vacía, sin sentido, desde nuestros antepasados. Luego voy a desarrollar esta idea. No solamente nuestra familia, abuelos, padres, bisabuelos, tíos, sino también los ancestros sobre nuestra cultura boliviana o nación o donde quiera que nos estés viendo. Y endiozamos todas estas cosas. Endiozamos el tema de la familia en algunos casos. Y eso voy a hablar. Sí, algunos nos casamos, ¿no? De repente una pareja de un hombre y una mujer se casan. Y luego de un tiempo se dan cuenta que, oye, tenemos problemas. Y los problemas a veces son los suegros, son los cuñados, son los abuelos, incluso si alguno de ellos no está con vida. Y alguna vez me ha dicho alguna pareja, él o ella, me dice, pastores que, mire, su papá ya no vive hace tantos años, pero sigue como teniendo, marcando tanta influencia. Y decimos, no, es que mis papás, ¿no? Que descansen en paz, decimos a veces. Entonces, no, es que decían esto y hacían esto. Voy a desarrollar esto un poco más. ¿Dónde está nuestra lealtad si estás casado? ¿Dónde está tu lealtad? A veces no está en nuestra familia, no está en nuestra pareja. Cuando damos los cursos prematrimoniales, yo le digo a él o a ella, ahí parados o sentados en la charla, le digo, mira, a partir de, no sé, la fecha en que ustedes se casen, de aquí unas semanas o un par de meses, ese día en que tú digas sí, acepto, y tú digas sí, acepto, él, ella son tu familia. Los demás son tus parientes. Tu familia va a ser él, ella y los hijos que Dios les dé, ¿no? Pero a veces algunos venimos con nuestro kepi, ¿no? Con nuestro bultito, ¿no? Solteros, pero porque se nos ha generado eso, se nos ha otorgado una vana manera de vivir que la familia ha ido produciendo, y ahorita desarrolla un poco más. Y llegamos con eso, ¿no? Además de nuestra maleta, nuestra tele, ¿no? Ahí llegamos y queremos hacer prevalecer todo eso en medio de nuestro hogar. Y un principio en el matrimonio, y cuando tenemos las charlas prematrimoniales, la primera lección, al final, dice, y el propósito del matrimonio, dice, es que, no es que seas feliz, dice, y cuando los novios leen eso, dicen, oye, pero ya se supone que yo me estoy casando porque ella me hace feliz, él me hace feliz. Y la lección dice, bueno, el propósito del matrimonio desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, es que ustedes manifiesten la gloria de Dios aquí en la tierra, que tú como varón seas un ejemplo de Cristo y ella sea el cuerpo. Algunos se desayunan ahí, esta idea. Porque algunos pensamos que el matrimonio, bueno, es para que no esté solo, ya no sé qué hacer con mi vida, quiero tener hijos, no sé, ya tengo tal edad, no, quiero ser feliz, él me hace, ella me hace feliz, pero va mucho más allá de eso. Ahora, un matrimonio que muestra la gloria de Dios y muestra este modelo Cristo y la iglesia, van a ser felices, van a ser bendecidos, se van a realizar. ¿Cuáles son algunas de las vanas maneras de vivir que hemos recibido, que hemos heredado de nuestros antepasados? Pueden ser padres, abuelos, los parientes, la gente o nuestra cultura también. ¿Saben? La primera son las tradiciones. Muchas de ellas se han generado en algún momento en el pasado como algo bueno. No, de repente, no sé, alguna vez me decían, mire, pastor, todos los años tenemos que viajar y toda la familia, ¿no? Es algo que, no sé, desde el tatarabuelo, ¿no? Lo hacen y todos van en patota, ¿no? Pero, pastor, ¿y es una carga todos los años? O sea, seguramente en algún momento fue muy lindo, fue muy hermoso, pero ¿qué ha ido generando en el tiempo? ¿Una carga? ¿Un peso? A veces mi consejo, y de repente algún papá no le va a gustar a los novices, mira, no contraigas esos compromisos todos los fines de semana, sábado con mis papás, domingo con los tuyos, porque después te la cobran, ¿verdad? Los que estamos casados, y no sé, no fuiste un fin de semana, no, por alguna razón, o quieres quedarte un sábado ahí en pijama todo el día, pero no, tenemos que ir donde tus papás o los míos, y si fallamos a uno, el otro te cobra, oye, pero la anterior semana no fuimos a mí, ahora vamos a ir doble, vamos a ir al almuerzo y cena, sí, se generan ese tipo de compromisos que a la larga terminan siendo, ¿saben qué? Una carga, una carga, es que siempre es hecho así, no, mis papás, mis tatarabuelos, desde que tengo uso, de razón, así era, y así va a ser, o a veces los papás decimos a nuestros hijos, mira hijito, cuando te cases, tú tienes que hacer esto, 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 muchas veces son buenos consejos, pero, o en otras tenemos que ver, ¿cuál es, cuál es la motivación detrás de esos consejos? ¿Una tradición? ¿Mi parecer? ¿O es que la palabra de Dios sea el motivo y el sentido, el corazón de nuestro consejo? Tradiciones que las tenemos, no, es que así tiene que ser, no, es que todos los años ha habido torta en todos los cumpleaños, y uno tiene que sacar torta de repente, no, hasta te prestas, no, por dar un ejemplo, ¿sí? No, no, es que mi casa, mis papás siempre han sido así, y aquí tiene que ser así, y ponemos ese tipo de cargas, tradiciones que en su momento, vuelvo a repetir, por ahí, fueron buenas, pero después de 500 años de tradición, tenemos que seguir haciendo lo mismo, otra cosa, es el orgullo familiar, el orgullo, eso que, y miren, recuerden que por orgullo Satanás, por soberbia, fue sacado de la presencia de Dios, la palabra dice que, que no seas soberbio, que no seas orgulloso, pues Dios te resiste, y a veces tenemos estos, no, no, es que en esta familia todos hemos ido a la universidad, y todos tienen que ir a la universidad, porque aquí todos hemos sacado una licenciatura, no, es que todos hemos tenido casa, y tiene que haber una casa, y si es bueno, no le digo que esté mal, que uno tenga una carrera, un estudio, no, no sé, es que aquí en la casa todos hemos sido médicos, todos tienen que ser médicos, no, es que todos hemos sido de este equipo, y todos aquí somos de este equipo, y punto, ya, o sea, aquí en Cairo todos somos del Tigre, por si acaso, no está el Mauri, no está el Mauri, no, no, es una broma, es una broma, ya, pero a veces tenemos este tipo de orgullos, no, no, es que aquí todos hemos sido deportistas, a todos nos ha gustado el fútbol, mi bisabuelo, tatarabuelo, han jugado en este equipo, yo también he jugado a mis papás, así que tú le vas a meter, pero papá, no quiero jugar, no, le vas a meter, y punto, porque aquí todos hemos hecho eso, y saben, marcamos ese tipo de corazón en nuestros hijos, y obligamos, no, porque aquí nos sentimos orgullosos, es que hemos tenido logros, es que mi familia, es que no, no, aquí todos hemos estudiado en este colegio, y aquí hay que estar, oye, pero no nos alcanza para los hijos, no importa, vamos a hipotecar la casa, pero todos van a estudiar en este colegio, no, no, es que todos hemos estudiado en esta universidad, y tenemos que estudiar, sí, otro ejemplo, la culpa, la culpa, no, a veces, la mamá, por cierta situación, no está con su esposo, nunca tuvo un esposo, y le dice a su hija, mira, sabes que todos los hombres son, son cualquier cosa, no confíes en los hombres, no, y claro, ahí la niña va creciendo en ese tema, no, esto que estoy haciendo por ti, un día me lo tienes que pagar, yo te estoy cuidando, y un día cuando yo sea viejito, me vas a cuidar, yo le decía algún rato a la Zoe, no, si hija, un día cuando tú seas más grande, me vas a hacer unos sándwiches, me vas a hacer esto, y aquello, y la Jennifer le decía, oye, no le eches esa carga a la hija, los hijos debemos cuidar de nuestros padres, pero no por obligación, por culpa, sino porque la Biblia dice, honra a tu padre, y a tu madre, esa debe ser la motivación, o a veces a manera de chistes, cuando alguien me hablaba de matrimonio de mi hija, digamos, y esta chica todavía, no, dice, no, no, jamás, ella no se va a casar, ella se va a casar conmigo, conmigo te vas a casar, ¿verdad? Está bien chistoso, pero estamos creando muchas veces en el subconsciente de nuestros hijos, una carga, una tradición, una culpa, un orgullo, sí, y por ahí de repente tus hijos quieren hacer otra cosa, quieren hacer otra cosa, pero ahí están, ni modo, tienen que aguantarse, tienen que ser nomás del tigre, porque, no sé, soy, 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 bisnieto del Chupas Riveros, digamos, fans del tigre, no, porque no, es que en mi casa todos éramos, mis papás eran dirigentes del Bolívar y aquí somos del Bolívar y punto, ese tipo de cosas no hacen bien, son este tipo de tradición, es que los bolivianos somos así, no, y es nuestra excusa, muchas, no, es que la hora boliviana, es que, es que somos un país del tercer mundo, toda esa carga genética, que, que viene sobre nosotros, que a veces viene la familia, viene, viene, viene en el colegio incluso, no, los de este colegio somos así, no, o sea, ay, claro, tiene que ser así, no, o sea, estamos obligados a, todo eso, saben, esa vana manera de vivir, no, ese sin sentidos, no, no es útil, poco provechosa, dice, ahora, ahí en el versículo, 19, dice, 19, 20, cuando habla de que, hemos sido rescatados, por un precio, que se pagó, dice, no con cosas perecederas, sino como el oro y la plata, 19, dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, y sin defecto, y el 20, comienza diciendo, Cristo, a quien Dios escogió, miren, cuando nos está hablando de esta figura, del cordero, está hablando de Cristo, saben, nos está hablando de Éxodo 12, recuerdan, Éxodo 12, el pueblo de Israel, están 400 años cautivos, ahí en Egipto, 400 años después, dice, llega el clamor, de su pueblo, delante de Dios, y levanta un nombre, Moisés, dice, para que vaya, y libere a su nación, y vaya donde, donde el faraón, le deja libre a mi pueblo, faraón no quiso hacerlo, así que Dios tuvo que enviar, una tras otra, plaga, hasta que, la última, capítulo 12, ahí en Éxodo, Dios le da instrucciones a Moisés, para que las transmita al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, esta que era una, esta que era la familia de Dios, compuesta por varias familias, pequeñas, y nosotros somos en este momento, la familia de Dios también, y cada, y esta gran familia, está compuesta por familias, y en ese entonces, lo que ellos deberían hacer, pues esta última, este último juicio sobre Egipto, era morirá, el primogénito de cada casa, bueno en ese entonces, yo hubiera muerto, y los que éramos mayores, y estábamos ahí, pues moríamos, y lo que debería hacer, la familia de Dios, y cada una de las familias, y ve el relato, yo quiero pedirte que lo leas, ahí en casa, cada familia debería, tomar un cordero, dice, puro y sin defecto, que era el tipo, era la sombra de Cristo, más adelante, dice un cordero sin mancha, dice, y si para, si un cordero era mucho, para una familia, de hecho, no, si tuviéramos que hacer, en mi casa somos tres, oye, éramos muchos, bueno, invita a otra familia, dice, hacen la carne, no, mézclenla con ciertos, con ciertas hierbas, incluso algunas picantes y agrias, y recuerden que Dios los libró de Egipto, y saben, dos cosas deberían pasar en ese instante, pues la fe tiene dos elementos, uno, es la fe privada, es esa fe que todos debemos llevar, dentro de nuestras cuatro paredes, donde está nuestra fe, y nuestra confianza, de mi familia, la familia, la ruta segura, donde está la fe y confianza, personal, íntima, de cada uno de ustedes, bajo tu techo, donde hemos puesto, donde hemos puesto, así que Israel, y cada familia, debería realizar, esto que se llamó luego, la pascua, y generación, tras generación, deberían recordar, que un día, Dios los libró del cautiverio, dice, esa primera vez, seguramente, fue pues así como, y los niños dijeron, pero papá, porque tenemos que comer, esta cosa tan asquerosa, nos está haciendo recuerdo, de nuestro pecado, nos está haciendo recuerdo, de la misericordia de Dios, y generación, tras generación, debería ser, esa memoria, ese recuerdo, esa era la fe, privada, íntima, de cada familia, pero había una fe, también pública, porque con la sangre, de este animalito, deberían pintar, dice, el marco, el dintel, de sus puertas, para que cuando pasara, el ángel de la muerte, viera que en esa casa, habían puesto su fe, y su confianza, como familia, en Dios, y saben, nuestra fe, y confianza, debe ser privada, pero también, debe ser pública, si, tus vecinos, la gente que te conoce, no, ahí en tu edificio, condominio, o en la zona, en el sector donde vives, deberían ver, que hay una familia, o muchas, no sé, que están marcadas, por la sangre de Jesucristo, más preciada, que el oro, que la plata, amén, debería ser así, nuestra vida, deberíamos entender, miren, muchas veces decimos, bueno, yo acepto a Jesús, en mi corazón, si, lloramos, y ahí está, que tu corazón, dice, y en tu boca, dice, declaras que es el Señor, pero está bien, muy bien, pero acéptalo también, en tu trabajo, acéptalo también, en la universidad, acéptalo en todas tus relaciones, que tienes de amistad, con tus vecinos, con tus compañeros, acéptalo también, en todo lo que ves, y haces, en las redes sociales, así como lo aceptas, de forma personal, íntima, acéptalo, de forma pública, recuerda lo que Jesús dice, que si lo negamos, a él delante de los otros, él nos negará delante, del Padre, una fe personal, privada, y una fe pública, el punto es, que nuestras familias, necesitan de Jesucristo, la fe y la esperanza, de nuestras familias, debe estar, en Jesucristo, en Jesucristo, el Salmo 127, es un Salmo, súper cortito, y los que han hecho conmigo, el prematrimonial, recordarán, que ahí les he hinchado, con ese Salmo, todas las semanas, incluso el día del matrimonio, Salmo 127, versículos 1 al 5, es un Salmo cortito, no es largo, pero vamos a leer, los dos primeros versículos, dice, si el Señor, no edifica la casa, en vano, en vano, es inútil, sin provecho, es vacío, dice, el trabajo, dice, de los que la edifican, versículo, ahí mismo dice, si el Señor, no guarda la ciudad, es en vano, que vele la guardia, versículo 2, es en vano, que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan, de afanosa labor, pues, Él, Dios, da a su amado, aún mientras, duerme, sabe, estos dos primeros versículos, luego habla de que los hijos, son una bendición, de parte de Dios, que bueno, que uno tenga muchos hijos, dice, muy lindo, pero los dos primeros versículos, están hablando de que, oye, o puedes hacer una tarea, de fe, de confianza, con tu familia en el Señor, no, útil, fructífera, o puedes hacer una tarea, vana, sin fruto, sin provecho, ¿cuál hacemos? ¿qué tipo de familia consolidamos? los que tienen un hogar, y sea que seas esposo, papá, mamá, o hijos, dice, si el Señor, no edifica, dice, nuestra casa, nuestro hogar, dice, es en vano lo que podamos hacer, si el no es el centro, de esta fe privada, de esta fe, de familia, y también es el centro, de esta fe, pública, es en vano lo que podamos hacer, es inútil, sin provecho, y yo algunas veces pienso, a mi esposa, y a mí nos encantan las películas, las series, de cuando en cuando, si encontramos una buena película, la vemos, o la compramos, o la vemos ahí en los canales, que hay, o una serie a veces, hay alguna, alguna que otra muy buena serie, ya, o algún documental de esos, miren, no sé, una hora, hora y media, dos horas de repente, lo que te tome el tiempo de ver, no, mi esposa es de repente, mira, yo le digo, oye, hay una buena serie, le digo, ya, y ella así, tres, cuatro horas, le mira toda la serie, no se queda con un capítulo más, le gusta ver más, oye, si estoy una hora, mirando una serie, debería estar dos horas, mirando esta otra serie, que define mi eternidad, sí, no, y algunos estamos en el Netflix, vemos un partido de fútbol, de 90 minutos, vemos, no sé, lo que tú quieras, y está bien, no digo que no mires nada, pero debería yo buscar, que la fe privada, familiar y personal de casa, sea esta, sea esta, luego dice, que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, dice, está hablando de que, en ese entonces, las ciudades tenían murallas, y en la muralla, habían puestos de vigilancia, y los soldados, deberían estar despiertos, toda la noche, o todo el día, o su turno, deberían tener, elementos de seguridad, armadura, no sé, espada, y todo eso, pues era lo único, que garantizaba, que el enemigo, no tomara la ciudad, a veces nuestra seguridad, está en, no, no, sabes que hijo, tienes que estudiar, y estudia una profesión, y que dé plata, cuidado con que me quieras, ser músico, artista, pintor, esas cositas, no, porque aquí, lo importante, es la plata, hijo, es eso, o realmente, es importante, que nuestros hijos, conozcan, al Señor, yo pienso, que un día, no sé, si llegue ese día, no, mi hija, no esté ya con nosotros, ya sea, porque, Dios la lleve a algún lado, porque algún filisteo, incircunciso, se la lleve, bueno, o sea, no filisteo, pero si un, un cristiano, un buen cristiano, se la lleve, me resisto a esa idea, no sé por qué, lo estoy diciendo, ya, no graben esa parte, yo siempre digo, ella va a ser, o una, o sea, hola, primera monja cristiana, o de las primeras monjas cristianas, si hay algún papá, que quiera hacer eso, pues lo hacemos, no, fundamos el primer, el primer, claustro cristiano, Kairos, ya, y el otro día, le dijo a su mamá, mamá, yo con quien me voy a casar, no, yo me quería morir, yo le dije, conmigo, te vas a casar conmigo, que la seguridad, que un día, yo pueda tener, cuando ya no la vea, cuando no esté, en mi entorno, por no sé, por estudio, por cualquier cosa, sea que ella conoce a Dios, y que ella va a amar a Dios, va a obedecerlo a Dios, pero eso lo tengo que hacer, desde el vientre, de su mamá, que está ahí, en el pre kinder, en el kinder, todos los días de su vida, no es algo que lo puedo decir, ahí antes de que se vaya de la casa, para comenzar su hogar, es algo que lo tiene que ver, ahí en el hogar, y lo tiene que ver con, con su quefale, Efesios capítulo 5, dice que los esposos, los papás, somos quefale, dice el apóstol Pablo, cabeza, y no quiere decir, que tú eres, no, no, a mí me sirven primero, a mí me planchan primero, por si acaso, en el baño, en la ducha, soy yo primero, no, que yo sé que es conflicto, para familias numerosas, la ducha, ya, no, es oye, yo voy a ser fuente de, yo soy fuente de gracia, de amor, de presencia, yo voy a ser, a veces los esposos, nos escudan, no, no, es que yo aquí trabajo, pues que más quieren, estoy toda la semana trabajando, que bien si lo haces, porque eso lo tienes que hacer, eso nos toca hacer, sí o sí, ahí viene en el combo, ya, pero esto, es lo que yo tengo que vivir, no puedo esperar, que el pastor, le comparta eso, que la iglesia de niños, le dé eso, o incluso a veces, no, no, que esté en un colegio cristiano, y ahí le van a enseñar, o sea, que bueno por todo eso, está muy bien, pero yo papá, yo mamá, debo modelar, a Cristo, como papá, la mamá va a modelar, a la iglesia, se sujeta, cuida, ama, se deja cuidar, obedece, el papá, va a ser, guía, cuidado, protección, seguridad, yo siempre que miro a mi esposa, digo como Cristo, como Cristo, como Cristo, cuando miro a mi hija, y está ahí en sus berlinches, como Dios, como Dios Señor, por favor, dame paciencia Señor, porque esa es nuestra tarea, nuestras familias, necesitan a Jesús, el centro unificador, de nuestras familias, debe ser Jesucristo, no una tradición, no la culpa, ni tampoco el orgullo, conocí de familias, donde de repente, no sé, partió el papá, la mamá, algún abuelito, así como que, la devastación, el caos, se acabó el mundo, ya la familia se destruyó, y esto y lo otro, y ahora que vamos a hacer, yo sé que en el dolor, muchas veces decimos muchas cosas, pero alguna vez, pastor no, se murió mi papá, o el abuelito, y ahora, no, ahora el mundo, se nos cae a pedazos, si el Señor, no edifica la casa, claro, tu papá, tu abuelito, el trabajo, tu vagoneta, tu casa, incluso tu cachorro, si ellos lo edifican, pues será en vano, lo que edifiquemos, el mundo necesita, hoy más que nunca, familias, que tengan su fe y su confianza, en Jesucristo, su fe y su esperanza, en Jesucristo, eso es lo que el mundo, está esperando, hoy ver, ahora que el mundo, está tratando, y tanta gente, y movimientos, están tratando, de destruir, a la familia, necesitan de familias, que tengan su fe y su confianza, en Jesucristo, y mire, el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, de 1 Pedro, versículo 7, dice que, esta fe en Jesús, es más preciosa, que el oro, y con esto quiero acabar, más adelante, en el capítulo 3 o 5, se me fue un poquito el dato, vamos a hablar de la familia, del esposo y la esposa, prepárese, ya, la pregunta es, ¿dónde estás invirtiendo tu fe? ¿estás invirtiendo tu fe, en tu relación con Dios, o en las cosas materiales? ¿mi fe es más preciosa, que el oro? si hubiera una manera, hoy, de pesar tu fe, de traer tu fe, y ponerla en una balanza, o de ponerle, no sé, el oxímetro, que ha sido un elemento, que creo que todos, en casa tenemos, si pudiéramos poner, el oxímetro, a tu fe, por ahí, algunos necesitan, terapia intensiva, en su fe, que le está dando, oxígeno a tu fe, a tu confianza, a tu esperanza, en el Señor, y yo sé que todos, hemos pasado, y probablemente, pasemos momentos difíciles, sí, muy, muy, muy seguro, por ahí, las cosas malas, no se acaben, y veamos muchas cosas peores, probablemente, algunos perdamos trabajo, perdamos todavía, seres queridos, no sé, o perdamos cosas, muy, muy preciadas, pero donde está, nuestra fe, y nuestra confianza, donde está, a los que son solteros, yo les digo algo, no pierdas, tu tiempo, tratando, de hacer, realidad, tus sueños, ayer Marcelo, nos habló de eso, tan lindo, busca hacer realidad, los sueños, del Padre, que ahí, no te vas a equivocar, ahí no la vas a apelar, y cuando hagas realidad, los sueños del Padre, te puedo asegurar, que los sueños, que tú tienes, se harán realidad, pero primero, busca hacer realidad, el sueño del Padre, busca, hacer realidad, ese sueño, donde estás, invirtiendo tu fe, donde, por eso, el versículo 21, del capítulo 1, dice, de modo que su fe, y su esperanza, están puestas, en Dios, iglesia, necesitamos, poner nuestra fe, en Jesucristo, cada vez más, busquemos eso, así como le hacemos, al deporte, un pasatiempo, una parrillada, una comidita, y está bien todo eso, una serie, Netflix, está muy bien, no digo que no, una profesión, un estudio, está muy bien, pero que saben, nuestra fe, y nuestra confianza, hoy más que nunca, está en Jesús, el autor, y consumador, dice, de nuestra fe, donde tú vayas, donde tú estés, que los dinteles, de tu vida, ya manifiesten, que has sido, sabes, has sido bañado, por algo más valioso, que el oro, y la plata, has sido bañado, por la sangre, de Jesucristo, amén, póngase de pie, vamos a dar esta mañana, vamos a dar gracias, aquel que fue, el cordero perfecto, aquel que tomó, nuestro lugar, en la cruz, aquel que fue capaz, de padecer, de sufrir, por nosotros, aquel que tomó, tu lugar, y mi lugar, ahí en la cruz, aquel que le está, dando sentido, a nuestra vida, aquel que es nombre, sobre todo nombre, dice Jesucristo, el Señor, y hemos sido llamados, cada uno de nosotros, a ser portadores, que los dinteles, de nuestra vida, manifiesten, a Jesucristo, ya sea que tú, ames un equipo, ames un deporte, ames tu profesión, no sé, pero que, los dinteles de tu vida, puedan reconocer, a Jesucristo, como Señor, amén, amén, y mire, yo quiero hablarles, a los esposos, entiendo, no es fácil, no es fácil, muchas veces, saber que nuestra responsabilidad, es grande, no, yo a veces, cuando miro al novio, y le digo, mira, tú tienes que ser, como Cristo, y esto y lo otro, o sea, dentro de mí, le digo, ay, chango, o sea, te estoy contando, algo hermoso y precioso, me está costando, a mí también, y te lo estoy diciendo, y me lo estoy recordando, a mí mismo, y confío, y espero, que pongas tu confianza, en Él, porque tendrás, una esposa, semejante a la iglesia, tendrás hijos, y hay hijos e hijos, de verdad, pero tú necesitas ser inteligente, y tener dominio propio, que tu fe y tu esperanza, estén puestas en Jesucristo, yo, crecí con mi papá, orando muchas veces, temprano en la madrugada, seis de la mañana, y yo lo escuchaba, y del pasillo, hasta mi cuarto, y decía, pues este es mi papá, ayer domingo, hemos orado, y quiere seguir orando, me enojaba con Él, en ese momento, pero ahora digo Señor, gracias, porque tuve un padre, que oraba por mí Señor, ese es mi mayor recuerdo, tengo muy pocos recuerdos, de que Él jugara con nosotros, ya era mayor, mi papá, cuando nosotros, crecimos, lo entiendo ahora, tal vez en ese momento, hubiera querido, que jugara mucho más conmigo, pero recuerdo, que Él oró, y yo soy la respuesta, de su oración, y espero que mi hija, un día, más allá de que no sé, la llevé al parque, le compré el unicornio, no sé, todas las cosas, que ahora está, recuerda, y diga, mi papá oraba, era un hombre, de oración, esposas, ahora llegando a la casa, sentarte en la mesa, vamos ahora por el alimento, ya, que ha dicho el pastor, que fale, no haga eso, ya no haga eso, no lo presione, ore, saben que ustedes mujeres, no tienen la capacidad, de orar, oren, porque su esposo, sea que fale, porque sus hijos, sepan honrar, porque usted sea, como la iglesia, sujeta, que ama, que cuida, oremos, padre, oramos esta mañana, te decimos, gracias Señor, porque el apóstol, Pedro, grafica, de forma preciosa, y dice, que fuimos rescatados, Señor, gracias por rescatarnos, gracias por sacarnos, de esa vana manera, de vivir Señor, gracias por sacarnos, de nuestros malos deseos, gracias por sacarnos, del alcoholismo, de la pornografía, Señor, gracias por sacarnos, de tanta cosa Señor, gracias por sacarnos, de una vana manera, de vivir Señor, y hoy nos has traído, hacia ti Señor, y nos has hecho parte, de tu familia Señor, más allá, de que mi apellido, sea, sea, no sé, Laruta, Rodríguez, Flores, Martínez, Señor, ahora mi apellido es, Jesucristo, un hijo de Dios, Señor, gracias, gracias Señor, porque soy parte, de tu familia Señor, gracias, porque hoy puedo disfrutar, Señor, de intimidad contigo, porque puedo acercarme, puedo, puedo correr, Señor, hacia ti, no, no acercarme con temor, no acercarme, si pensando, que me oirás, o de repente, te haré enojar, a la ser, Señor, puedo correr, como dice tu palabra, puedo Señor, disfrutar de ti, Señor, puedo acercarme, confiadamente, al trono, de tu gracia Señor, gracias Dios, porque nos has hecho, hijos e hijas Señor, y no quiero dejar, pasar esta oportunidad, para que, si alguno de nosotros, esta mañana, no le ha entregado, su vida, no ha aceptado, a Jesucristo, como Señor y Salvador, de su vida, hoy quiero animarte, a que puedas ser parte, de la familia de Dios, tú que nos ves, en la transmisión, y hoy Dios, te está hablándote, y haciéndote un llamado, pues quiero pedirte, que hoy puedas, tomar esta decisión, que va a marcar, un antes y un después, en tu vida, pues hoy, dejarás de ser, alguien, tal vez sin, sin apellido, sin nombre, sin historia, para ser parte, de la familia de Dios, si tú estás dispuesto, ahí donde tú estás, si estás acá en el salón, quiero pedirte, que levantes tu mano, si estás en tu casa, viendo esta transmisión, que hagas lo mismo, y que puedas orar conmigo, esta sin, sencilla oración, y de todo corazón, digas Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te entrego, hoy te entrego, mi vida, mi vida, porque entiendo, porque entiendo, hoy, hoy, que tú entregaste, tu vida por mí, que tú entregaste, tu vida por mí, que tú moriste, por mí en la cruz, que tú moriste, por mí en la cruz, tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, y hoy puedo ser, un hijo, una hija de Dios, y hoy puedo ser, un hijo y una hija de Dios, te pido perdón, por mis pecados, te pido perdón, por mis pecados, por toda mi vana manera, de vivir, por toda mi vana manera, de vivir, lejos de ti, lejos de ti, y hoy quiero ser, y hoy quiero ser, un hijo de Dios, un hijo de Dios, te entrego mi vida, te entrego mi vida, todo mi ser, con todo mi ser, ven y lléname, con tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Señor, que nuestras familias, sean un reflejo, de tu gloria, aquí en la tierra Señor, que nuestros hogares Señor, sean llenos, de tu Espíritu Santo Señor,